¡Suscríbete al canal! Yo era dominicano porque su madre es dominicana, su papá es puertorriqueño. Michelle Rodríguez, una gran actriz de Hollywood. Michelle Rodríguez que ha trabajado en la saga El Rápido y Furioso. Esa saga, yo una vez por accidente vi una. Que me llevaron, que estaba yo en Puerto Rico. Y me llevaron a... Vamos para el cine y no me dijeron qué película era. La vi, ya yo estaba ahí. Pero ellos tienen como nueve, ocho sagas. Ocho capítulos de la saga. Pero el asunto es que ella está en la saga, ¿no? Michelle. Vamos a ver lo que Michelle Rodríguez dice de República Dominicana. En inglés. Y él internacional lo va a traducir. Michelle, tu padre es Puerto Rican. Sí. Tu madre es Dominicana. Uh-huh. Tengo dos preguntas difíciles para ti y es que se va a comenzar. Oh, no, se va a comenzar a fight, man. ¿Quién tiene el mejor comida y el que danza mejor? Puerto Rico y la República Dominicana, ¿qué tienes? ¿Es esto para el mundo? All right, I got to say, my Dukes and Dominican Republic, great dancers. Oh, okay, all right. Best dancers I've ever seen, Dominican Republic. Dominican Republic got the dancers. Who got the best food? The best food I got to give it to Puerto Rico, man. Ooh. Arroz con la vichuela. It's really good. I got to say. She said, I did. I love it. Internacional, hábleme de lo que dijo Michelle, por favor. Michelle, Michelle hizo cafés en la comida nuestra, que eso es lo más sabroso. Habló, sí, claro. Habló del arroz y la vichuela, la ensalada. Eso ya lo dijo en español. No, pero te estoy traduciendo el español y el inglés que dijo. Okay, tráucame lo que ella dijo al principio en inglés. Oye. Que yo no lo pude escuchar bien. Ella dice que aquí los hombres dominicanos somos calientes, que tenemos la mejor comida. O sea, que para ella hacer turismo, cuando viene aquí en el país, es uno de los países que ella tiene más confianza para venir a vacacionar y disfrutar. ¿Sí o no? Muy bien. Pero estoy traduciendo, Manolo. Okay, okay. Está bien, está bien. Ah, lo que más claro, lo que yo más entendí de ella fue cuando dijo que le gustaba la piel a la vichuela. Eso es lo que yo más entendí. Sí, pero lo dijo en español. ¿Lo dijo en español? Esa patrulla. Bueno, pero me quedé con una meca de arroz a mi piel a la carne y algo así. Porque ella es mitad, o sea, madre dominicana, padre bonito, según pude entender, en el buen inglés que yo manejo. Pero bueno, debió entonces decir lo que dijo, la mitad en español y la mitad en inglés. Me la puso difícil. Chelo Chá le marcha a Crazy Design. ¿Qué es que lo dice? Crazy nada más predice lo que pasa después. Vamos a ver lo que dice Chelo Chá de Crazy Design. Es cierto eso, dice Chelo. Ah, porque él dice que él esa predicción la dijo. Pero él no la dice antes. Porque la publique, León. Públicala. Publique la predicción antes de que suceda. Y después verificamos que tú la prediciste, la predicción. Lo que pasa es que hay que entender que es un recurso de Crazy. Digo, yo la va a mantener caliente la carrera. Está pegado Crazy, sabes, tú ya va adelante. Sí, se ha mantenido Crazy, la verdad que sí. Y mira. Tiene un tema para carnaval, él no es tonto. Él es como un marco caminero. Y yo le doy. Claro, es un león. Es un león. Eso corre solo. Es lo que no es dichoso para las contrataciones. Ahí estamos. ¿Cómo así? Es verdad. Manolo, ha metido dos temas metidos. No hay quien lo vea por ningún par y no hay un lado. No, no, no. El pica mucho el tipo. El tipo. Manolo, a mí no me llega una gira de una vaina que se va de gira. No, yo transito diario Santo Domingo Santiago y no veo un cruce a calle, un player que diga de que Crazy. Está vaina, está el pari, está discoteca. ¿Cómo la vaina? ¿Y dónde es que toca este muchacho? Usted tiene que salir, tiene que salir. Usted cállale atrás. Hasta las redes, Manolo. Abre con Sandra, vaya a la casa y persigualo por donde quiera que él vaya. Para que usted vea que el tipo vive picando. No, Manolo, es verdad. Como que él no es dulce para tocar. Quiere salir a la casa, a Lambe. ¿Qué? Quiere salir al periodo y a la casa. Lambe dice, yo vine a esperar a Crazy. Que quiero ver dónde que él está trabajando últimamente. Y usted lo persigue. Porque esa era la labor de un comunicador. ¿Qué es usted? ¿Usted qué? ¿Un locutor? No, usted no lo escuchó porque usted se quemó por 500 pesos. Por 500 pesos. Eso sí que tuvieron que devolvérmelo. Ay, pero qué ladrones. Oye, examinarme a mí. Dice, no, que usted no terminó el bachiller. Le digo, ah, pues pásenme mis 500. Ay, Dios. Esto es tan como la Embajada Americana, Manolo. Lo que tú aplicas para una visa de paseo. Te queman y te roban los cuartos, ladrones. Porque, coño, si no me dan la visa de vuelta a mí en mi cuarto. Ay, carajo. Si no. Ay, Dios. Oye, después que me hacen pasar toda la vaina en el curso, al momento final, viene y se despacha a uno. Dice, usted no terminó el bachiller. Yo tengo apuntaciones aquí. Digo, no. Dice, usted no califica para el carnet. Digo, ah, pues pásenme los 500. Yo deposité porque había que depositar 500 pesos. Ay, yo voy a dar mis 500 pesos votados. Eso sí, Manolo. Eso sí, Manolo. Manolo, que le di cátedra a todo, Manolo. Manolo. El que no calificaba, Manolo, para locutor. Manolo. El gobernador, el gobernador, el gobernador en aquel entonces, izquierdo, aquí, el señor izquierdo, que era gobernador, fue a la emisora y pegó un memorando. Digo, mamola, mire, lo voy a pegar en la puerta del emisor ahí. A alguien que se atreva a parar en la puerta del micrófono de esa cabina. Oye, me hice empíricamente complicador locutor, Manolo. Y le trascendí, Manolo. Le llegué más lejos que los que estaban graduados sentados de juez y ahí. Sí, Manolo. La que se paró, Manolo. Manolo, la periodista Bélica Suárez de Santiago, Manolo, se paró de su asiento como jurado y dijo, no, usted no califica, Manolo. Me dijo así, delante del delante del podio, delante delante de todo el escenario, Manolo. Y le dije, ah, no hay problema. Ok, búsqueme mi 500. Manolo, delante de Dios, delante del rostro de Bélica Suárez en la actualidad. Soy más conocido que ella, más popular que ella. Y animo mejor que ella en una cabina de radio como locutor, Manolo. Manolo, ella que me prohibió a mí. Y se negó que yo tuviera mi carnet para operar legalmente en una cabina de radio. Mira, mira lo grande que Dios, Manolo. Ahora, suelte ese rencor, hermano. No tenemos tan rencor. No rencor, no. No rencor, no. Manolo, que soy más grande que todos los que estamos sentados, Manolo, ahí. Como jurado, Manolo. Para que estuve a lo grande que Dios. ¿Quiénes estaban ahí como jurados? ¿Quiénes? No voy a mencionar ya lo demás, porque hay muchos amigos míos ahí. Pero la que se paró, me enrostró a mí Bélica Suárez, periodista, comunicadora, licencial en comunicación de Santiago Caballero. Sale, Manolo, al peaje llega y nadie la conoce, Manolo. Ella. Oye bien, al peaje de la capital llega allí y nadie la conoce. Como periodista y comunicadora. Sin embargo, Bélica Suárez, este humilde, empírico, doctor, comunicador, que trabajé en cabina de radio, que animo mejor que tú un millón de veces, que me paro en un canal de televisión, Bélica Suárez, un millón de veces y llamo más la atención que tú. Y me paro también en una cabina virtual a hacer contenido, Bélica Suárez, y llamo más la atención con un avión, Bélica Suárez, y aterrizo en cualquier parte del país, en cualquier parte a nivel internacional. Usted es, mire, oye las fijaciones de ustedes, Bélica Suárez. Tú me provocaste, tú me provocaste. No, yo no lo provoqué, no. Tú me provocaste. Mala vez no yo. Usted se provoca solo. Hermano, usted provoca usted, Bélica Suárez, su fijación. Su fijación cual el otro, eh, ya soltó. Manolo, 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 yo te voy a decir algo así que tú no sabías. Escúchame que te interrumpa. Mira, el cocodrilo, el cocodrilo, Nelson Javier, el cocodrilo, que es mi amigo. Cuando yo estuve en de extremo, extremo, Manolo, que tenía ese programa allá arriba, en el momento en que yo estaba allá. ¿Tú sabes lo que me decía a mí el cocodrilo? Oye, oye lo que te voy a decir. Palabra textual. Yo no miento. Me decía, Manolo, yo quiero irme a la capital a trabajar. Y me tenía, me tenía un cohete puesto. Me escribía, me llamaba. Cuando nos veíamos por ahí, me decía, Manolo, como tú sabes que allá tú tienes relaciones en Telemicro, yo quiero irme allá a Telemicro a trabajar. Me reuní por tres veces para ayudarlo a él. Oye, yo lo llevé, lo llevé sobre la mesa. Le dije a la licenciada, vamos a traernos a Nelson Javier. Oye, en su apogeo, Nelson Javier, tú sabes que todavía no estaba, no estaba padeciendo de lo que está hoy en día, de quebranto de salud. Oye, que él caminaba bien y brincaba y hacía todo su hecho y todo su cosa. Y me dije, tú sabes lo que me dijeron a mí a la tercera vez. Déjese loco para Santiago. Oye, oye lo que es la vida. Mamola, déjese loco para Santiago tranquilo, me dijeron a mí. Ahora, cuando a Nelson Javier está quebrantado de salud, que no está en su mejor momento, tú sabes, a nivel del ánimo, tú sabes, para hacer lo que él sabe hacer. Ahora lo escucho yo que lo están mencionando que quieren llevárselo para Telemicro. Oye la vaina. Oye la vaina de la de la de esta comunicación, de esta vida. Tú sabes lo que yo luché para que Nelson estuviera allá, el sueño que se le hiciera realidad, que él me lo decía a mí, que Nelson. ¿Qué es el tiempo que le dijo a usted y que déjese loco para allá? Yo te mencioné, la que me lo dijo es muy amiga mía. Manolo, no quiero ya tocar esa tecla. Manolo, 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 llevé, llevé sobre la mesa, lo pondré, Manolo. Porque Nelson, te voy a decir la verdad, me tenía un cohete a mí y él lo sabe, que es así. Mamola, Mamola. Internacional, dígame la verdad. Y Cocodrino lo conoce a usted. La diablo. Pero antes de yo irme a la capital, Manolo, yo pertenecí a la sección mía de los primeros canales que hice televisión, la sección mía de la Internacional Mamola, fue con el Cocodrino, Manolo. Y lo dejé porque me ofreció 10 mil pesos del salario mensual, Manolo. Tú oye. Y le dije yo, Cocodrino, pero una payola de esas que me dan a mí, Mamola, una artista, para que yo lo mencione, me dan a mí 10 mil pesos nada más, una artista. Y lo dejé rotundamente así mismo, no volví más. Él me llamaba, dije, poco, no me esperes. Pero ¿y cuántas veces fue que usted, porque usted dice que usted trabajaba con él? Yo trabajé dos meses con él, creo que fue en dos meses, cuando me propuso, cuando me propuso la nómina de 10 mil pesos, Mamola, te voy a sacar 10 mil pesos. Y yo, Coco, gracias, es una parte de respeto para mí. Eso me da un artista a mí, por una payola, para una mención, le dije yo a él. Bueno, pero era 10 mil pesos ahí fijo, y usted cobraba su payola, porque usted siempre hace un payolero. No, yo vivo de la payola. Manolo, los cumpleaños, a mí me los pagan, Manolo. Manolo, yo, ¿y qué tú crees? ¿Cómo que son los cumpleaños los pagan? ¿Cómo? Si usted era payaso. Todo el que me dice a mí, Mamola, mi hija está de cumpleaños, 200 dólares. Manolo, ¿por qué que este es mi talento, Manolo? Manolo, yo lo saludo, lo cobro, Manolo, también. ¿Por qué? Porque a mí me dice mucha gente cuando yo viajo a Estados Unidos, Mamola, no sea, no sea, escúchame la palabra, pendejo. No sea pendejo, cobra la foto, esa gente tomando esa foto contigo. Para que vean que usted es un hombre, usted no necesita eso, no lo cobre. Manolo, Manolo, si yo fuera comercializador de mi talento, Manolo, yo sacara mucho dinero, porque yo soy una persona humilde, pero me he dado cuenta, caramba, de ir sacando ya para mi retiro, de que si tú quieres abordar mi talento en algo, ocuparlo en algo, debes remunerar, debes remunerar. Decir, Mamola, mi hija está de cumpleaños, y yo, 200 dólares. Lamentablemente, y así, tengo que nutrirme de ahí, Manolo, ¿y de qué como? ¿Y qué quiero yo? A propósito de cumpleaños, con motivo del San Valentín, miren lo que es, aquí está el video que me habían dicho, pero yo no lo había visto, el video del regalo que le hizo a Gerard Orgando a la esposa. ¡Hasta la próxima! ¡Ahí lo vimos el video, Gerard Orgando le regaló a la esposa un Mercedes-Benz. Un regalo, le hizo un regalo. O sea, que le hizo un regalo. Sí, se lo regaló. Tú vas a ver, tú vas a ver ese regalo. ¿Por qué? Manolo, le regaló un martirio, Manolo. ¿Por qué? Manolo, tú vas con ese Mercedes-Benz a un dealer, ve donde es Mayella, que tú lo vas a depositar, ese Mercedes, y te va a llevar un Hyundai para que tú veas lo que te dice Mayella. No lo dejas entrar adentro, el dealer. El Mercedes, yo tengo una Mercedes-Benz ahí para adelante, ahí en Aucala. Claro, no te ha hablado de un Mercedes-Benz. Manolo, Manolo, el Mercedes-Benz, Manolo, es un dolor de cabeza, Manolo. Deja, tú vas a verlo, todos los dichos que le va a ir a decir a Gerard, el pobre Gerard, tú vas a verlo. Pero no hay cualquiera que está te regalando un Mercedes-Benz, eso es muy caro. Manolo. De alta gama, de lujo ese. Manolo, ve a los dealers, Manolo, a ver cuántos Mercedes tú ves estacionados en el local de Silvición, Manolo. Busca, Manolo, busca a los grandes dealers para que tú veas y me enfoca y enumérame los Mercedes que tú ves en la venta. Manolo, es lo caro Mercedes, lo tienen los dealers, si es que aparece, para ver si meten a alguien al medio, por un intercambio, una vaina, llévate esa, toma. Yo lo estoy diciendo yo, Manolo, te lo digo yo. No puede ser, no puede ser. Ahora, ¿tú sabes qué vale? Un Mercedes, una Jeepeta Mercedes 2024, 2023, esa vale. Pero un Mercedes 2013, 2015, 2012, ¿cuántos? Manolo, puro problema, Manolo. Manolo, yo fui a comprar, Manolo, la manguera de esa Jeepeta mía que tengo ahí, Manolo. La manguera del hidráulico, Manolo. Veinte mil quinientos pesos. ¿Y lo compró la manguera? Sí, yo la compré, pero la compré donde me la hicieron, a mil quinientos. Ve, falsifica, fue ladronazo. ¿Pues tú crees que...? Me dijo uno, Manola, Manola, ¿cuánto te están curando? Y yo, veinte mil quinientos pesos, una manguera del hidráulico que se me reventó, la del guía. Manolo, Manolo. Y cuando me dice uno que sabe, tú sabes, ¿sabes los trucos? Dice, ve ahí, cerca de Baldón, por ahí, por la Zadalá. Ahí te la hacen a mil quinientos. Yo no lo creía. Y yo, hasta su tabla, llevé yo, digo, estoy confiado. Digo yo, con vergüenza, yo la pasé con vergüenza. Y yo, señor, mire usted, ¿me puede hacer esa manguera? Oye, pues, el chamaco, de una vez se metió con ella para allá atrás y se fue y se me perdió. Manolo, a los diez minutos apareció con la manguera nuevecita. Y cuando voy yo a la caja, me dice, pase por la caja. Yo estoy asustado, Manolo. No me habían dicho precio. Cuando yo voy a la caja, dice la muchacha, mil quinientos. El diablo, los trucos no son así como dos petacas, Manolo. Manolo, mil quinientos pesos por una manguera del hidráulico, Manolo. Me la hicieron en quince minutos. Manolo, mil quinientos.